¿Qué? ¿Qué pasa, bandita? Bienvenidos a este, su programa favorito. Jaime Maussan, patrocínanos. No hay persona más respetada en este momento que el señor Jaime Maussan, porque nos lo dijo, nos lo dijo, nos lo dijo, y nosotros nomás no le hacíamos caso. Sí, 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 pero el señor sabía qué pedo desde los 90, decía, ¿en serio hay unas mamadas ahí de R.V.? Sí, se ve muy borrada. Desde los 90 años, yo decía, ¿cuántos tiene ya, güey? Desde los años 90 decían, no, no mames, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, güey, en el fin chocino hay algo. Y ahora ya en el TikTok como que ya te da igual, ¿no? Así me dicen, mira, otra prueba de un ovni. Dices, bueno, quién sabe, bye. ¿Sabes? O sea, ya. Otro ovni. Nunca pensamos que estuviéramos solos. Y ya te vale verga, ¿no? Dices, bueno, pues si van a salir, que salgan. Güey, a ver, imagínate que llega un pinche extraterrestre y te dijera, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, te da la mano y en el momento en que te da la mano, pone la verga, dice. En nuestro pueblo tenemos la verga en la mano. Es decir, y se se mete en la boca, así. Saludos, saludos. ¿Cómo estás a veces? Que te echaran mecos en la cara y que fuera una señal de respeto, de paz. No, pues yo también quiero decirles algo. Pero si te tardas más de 10 segundos en eyacular, eso significa te odio. Dame siete, güey. Pero no creo que eso sea normal, güey. Hay que preguntar. No, no vino hoy, güey. No vino hoy, güey. ¿Es una alianza? No, yo creo que sí. Ah, qué pedo, ¿cómo es eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas chaquetas, pero disculpe que lo interrumpamos. Sabemos que está en consulta y todo eso. Sí, sí, sí. Oiga, usted... Me voy a acostar ahí, así con el chile de fuera y yo aquí. Una pregunta, doctor. ¿Cómo viene aquí? Una pregunta. O sea, ¿tiene usted información, dado que usted está conocedor, de cómo se masturban los extraterrestres? Si se masturban, si se viene en la cara de alguien para mostrar respeto o algo por el estilo. No. Porque el otro chaquetas es doctor pendejo, porque Jaime Maussan sí sabría. Pues yo creo que sí están. Sí están. Yo le creo al señor Maussan. A mí sí me dice, Maussan, que Lando es uno. O RANDO. Dos. Son dos. Lando es dos. Lando es dos. A ver, Lando, pásale, pásale. Para que den sus teorías. Siempre que no me baño. Pues todos los días que grabamos, güey. Hola. ¿Eres un extraterrestre o eres dos? A ver, tú no te vas a visitar a mí. Cinco margaritos. Cinco margaritos allá adentro. Sí. Su montarga está buena, güey. ¿No te da mucho calor allá adentro? Lando sabe imitar muy bien al niño que baile, que no se sabe si sufre o se está divirtiendo, güey. ¿El qué le hace? El que le hace una cara así, mira. Hay uno para nosotros. No, no uno para nosotros. Al público que chinga a su madre. Adepito. ¿Tú cuántos extraterrestres es que nos ven, güey? Unos tres. Sí, hay uno. ¿Tres? Unos tres. Más o menos cada patrocinador lo ve en unos 250 mil. ¿Tú crees que tres son extraterrestres? Sí, hay un güey ahí en Tuxtla Gutiérrez que dice, güey, la nueva, yo soy alien. Sí, en Tampico. En Tampico. Y mientras está cuidando, me dejaron aquí cuidando. Voy a ver. Voy a echarme un patrocinando. Voy a echarme un patrocinando. de esto no hay en Alfa Centauri en lo que llegue el próximo huracán voy a estar aquí oye, si es extraterrestre, no se le vaya a pasar un huracán por estar viendo el patrocínanos también, pónganse a las vergas, se le encarga una misión cúmplala después estoy siendo pendejo que está cuidando el pinche extraterrestre para que no llegue está pendejolando hace nada más a la mano para que piense que no es un extraterrestre es un extraterrestre un extraterrestre sobre otro es un humano de equivocarse es un humano de equivocarse es un humano de equivocarse o sea, tampoco tan humanos tan humanos no hemos tenido cada humano es un humano de equivocarse ya te habíamos creído ya, ya, ya no hombre, en esta producción hemos tenido cada humano no mames hay mucho humano en el audio hay mucho humano feliz producciones porque se está lleno de humanos de humanos ¿verdad que no eres un extraterrestre? ¿verdad que no eres un extraterrestre sobre otro y dos? no, no, no no eres cinco extraterrestres en una bicicleta haciendo así ¿verdad que no eres siete extraterrestres abrazándose? no, no, no pero sé cuánto pesas en Marte ¿cuánto pesas en Marte? ¿cuánto pesas en Marte? ¿yo? ¿como? ¿50 kilos en Marte nomás? ¿y tú? ¿qué? ¿como 48 no? o sea, tampoco creas que ¿cuánto pesas? entrenando y tú lo tratas como si fueran cuatro aliens el flaquito te dice te voy a decir una cosa ay a ver, agárralo ¿eres alien? a ver, agárralo a ver, fíjate a ver si a la tropa del alien la mano del alien la mano del alien ahí te ve mi respeto ahí te ve el respeto a ver, ya aviéntalo porque ya me he ido una vez vi un video en Xvídeos donde le cayó respeto en el ojo a una respeto ese loco respeto, respeto pues es que dicen que eso es vida, güey pues yo digo que así debe ser cámara, vamos con el tinto soy Juan Manuel Troncoso se te sale el popó no puedes controlar cuando haces popó mira, te podemos ayudar hay que tenerle mucha confianza al señor Marte les quiero presentar es mi colega el Dr. Cacas el Dr. Cacas el Dr. Cagadas 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 no mames ¿es su colega, doctor? es un colega mío muy respetado en el medio ¿sí? ¿no le podemos llamar? no, no este no vive en mí a ver, ¿quién está en la luz? ya son demasiadas personalidades vamos a ver, loco el Dr. Cagadas ¿pero ese güey que por qué nos va a ayudar o qué? o sea, pues es un señor que da consultas supongo o sea, se te sale el popó y dice eh, ya te caché se te sale el popó se te sale el popó hasta acá huele te cagaste ayer cuando te conté a la señora que vi caminando ¿que se le escurría? que trae sus sus espinillitas no, sus pantorrillitas todas llenas de caca iba caminando con un chingo de pena con su mandado y así como de puta ya que ya que llego ojalá ese pinche gordo chismoso no me esté viendo y sí la vi y se lo conté un chingo de gente sí, no sí, señora ya saben, si un día se van a cagar en frente del tío Robert mejor no porque es bien chismoso ese güey cuenta cuenta todo mundo el cabrón no, no, espero la señora esté bien ya tiene mucho eso creo y como 20 años espero que siga viva y si un día me gana del baño sí voy a dejarme ir macizo o sea, si un día si un día sí ya veo que ya ya dice no, ya hoy ya hoy es el día que me voy a cagar en el carro güey voy a hacerle ¡proca! a ver hasta donde truena así que sí que te salgas así del asiento que vengas manejando y hasta subas tantito de que qué puto asco güey güey, no te cagas en el coche o sea, cágate en el pantalón no, pues no lo he hecho no, no o sea, pues vienes vestido es que de los lugares donde más te ¿dónde crees que sea el lugar donde más te anda del baño? o sea, estadísticamente donde más es hay gente sí, ¿verdad? afuera de tu casa yo lo conté yo me cagué en la puerta de mi casa cuando tenía como 10 años yo, o sea venía, córrele, córrele y ya al momento de meter la llave un milímetro entró mal y me la rebotó y como que en ese momento mi celular dijo no, güey te dije no tenías ni un error no tenías permitido ni un error y en ese momento por humano ahí se demostró que soy humano y me cagué pero te cagaste mamá o seguiste la cagada no, pues salió salió un ¿toda o le pujaste la última? no, no le pujaste la última o sea sac sac doctor cagadas ayúdenme el doctor cagadas el doctor cagadas a ver cuéntenos ¿qué le pasó a ese niño? ¿qué le pasó a ese niño? bueno, dejen de decirles el doctor cagadas qué pendejada el doctor cagadas está en tiktok ah, sí, sí, sí sí, no pero a ver cagadas pediátricas el doctor cagadas pediátricas a ese sí puedo ser yo doctor cagadas pediátricas no le dé de tomar consomé de barbacoa al niño antes del año gracias doctor el doctor cagadas cagadas pediátricas el doctor cagadas pediátricas sí, güey no le dé de consomé al niño sí bueno, a ver qué sigue si el niño caga con sangre ya no lo lleve tanto con su tío porque lo alimenta mal lo alimenta mal sáquelo del catecismo qué pendeja el doctor cagadas pediátricas pues sí sirve sí, 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 sí te cuenta te cuenta datos el doctor cagadas pediátricas dijo caga con sangre desconfía de todos los hombres de tu familia qué horror qué horror qué horror ya ponle otro ya está muy horroroso si vas al banco y pide 100 mil pesos los pagas aproximadamente en 12 años y si vas al banco y roba 100 mil pesos los pagas en 4 años síganme para más consejos financieros sí, funciona el doctor shenka un saludo a mi amigo el doctor shenka lo conoces ¿lo has saludado alguna vez? claro le he dicho qué pasó qué olé qué olé dónde invierto 100 mil euros no, pues este la canción que es bien verga es un saludo al doctor shenka un saludo pero tío robert son 100 mil baros los pagas en 4 años de cárcel está corto, ¿no? este güey ¿en la cárcel un gancito cuesta 20 pesos? no, un gancito o sea va a costar más caro un gancito en la cárcel todo va a ser carísimo güey no, no, no salvo 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 el hospedaje salvo el hospedaje todo es carísimo el hospedaje es barato ya ves lo que como ya veo yo que como el hospedaje con que me paguen de hecho ahí van consejos financieros si vas de vacaciones ve a la cárcel sale gratis el hospedaje o sea igual no conoces mucho pero es barato el hospedaje es barato es barato y si sabás porque aquí es Santa Marta Catitlan pues es tranquilo Santa Marta Catitlan dígate que barrientos tiene lo suyito si tienes que cagar así en un bote de frente de todos pero pero según el doctor cagadas pediátricas ya ve que traje al doctor cagadas pediátricas pediátricas bueno van dos a ver princesas las acciones en Disney están cayendo así que nos vamos al OnlyFans comenzamos contigo Ariel luego y luego la bella la que lleve tú toma las fotos ¿qué? ¿qué? ya las princesas van a tener OnlyFans o sea pasó pinche Mickey Mouse de super inclusión y princesas a ver pendejas se cuerdan sí una sirenita negra no pinches decisiones solo se cuerdan ¿qué OnlyFans? ¿qué OnlyFans? ¿tú quién compra qué crees que venda más OnlyFans la sirenita pelirroja o la sirenita negra? ¿hay OnlyFans? o sea están las dos están las dos para escoger tú dices a ver ¿cuál? ¿qué hubo? ¿qué hubo? 150 varas 20 dolaritos ¿está caro güey? 20 dólares ¿la sirenita negra o la sirenita pelirroja? ¿y qué puedo ver? o sea aleta y todo ¿se abren la aleta? ¿sí ves escamita? si se abren su aleta si se abren su aleta güey si ves ahí ¿ves agallas? ¿o qué? si ves acá ¿ves la galleta? si ves acá no son agallas pendejas escamas no sí sí estoy jugando pero dice que Disney ya no va a hacer doblaje latino porque le sale muy caro por ahí dieron una noticia güey ya no van a hacer doblaje latino que bueno güey ya para que aprendan a leer más los latinos güey nomás están escuchando pinches doblajes pendejos güey yo siempre estoy en contra del doblaje discúlpenme yo sé que tengo amigos que han doblado güey no güey o sea hay un este güey para empezar este güey es doblador ajá perdón carnal se doblegó dice se dobló no pero si algo jamás he hecho en mi vida es ver una película doblada por decisión a menos que sean infantiles güey donde están hechas pero no porque también doblan las que son live action pero de todos modos que holy fans pagarías de cual princesa yo te pregunté a ti pendejo yo la verdad de ariel pero no porque sea negra la otra ariel pelirroja la negra no se llama ariel a también ariel pelirroja pero porque a mi me dan curiosidad las pelirrojas no porque ah las negras no te dan curiosidad te dan asco no 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 entonces que te dan pues como repeluz 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 sabes que es lo peor que nadie en esta ciudad te puede cancelar por eso porque como traduces repeluz repeluz o sea que es eso repeluz repeluz déjalo no porque me obligue yo no te obligue yo no te obligue me entregaste ese chiste te voy a entregar otro ahorita vas a romper te voy a descorralar en una pregunta lo voy a hacer con el mismo el mismo remate repeluz 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 a ver un güey dijo que yo soy el la llave dactilar bushi la llave dactilar bushi no conoces la llave la creó el maestro bushi en la tercera dinastía a la verga ¿cuál es esa llave güey? no lo había visto güey no se rindió viste no 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 y no las tenía y las tenía dos tres caídas este dos tres caídas oye a ver ¿qué te dan las llaves de nalga? con negro ¿le morderías la nalga a un negro un luchador negro? a un luchador pelirrojo o un luchador negro la nalga a un luchador negro la verdad es que le morderé la nalga a un luchador pelirrojo ¿por qué? pues porque porque no se dan asco ¿no? no ¿ah no? ¿y por qué no? aquí está el negro Alan está medio moreno no hay ningún pelirrojo Alan tiene sus nalgas bonitas no mames sí 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 se me levantó se me levantó el pantalón a la nalga ¿qué es lo que pasa güey? show para nosotros pito a los pito a los del público oye esa llave ¿cuál es güey? esa llave la de es la la mordelona sí la mordelona el santo el cavernario Blue Demon y el güey no sé como que la lucha ya no es lo mismo es la draculiana sí antes era la draculera medio cabrones así darse cosas viriles y ahora es como ríndete qué onda ya te vuelo desde la tercera ay me he morido mi nandita ay bueno ay cuéntale rápido ay martinete ay la de a caballo ay la mística 619 pero sin el 1 619 sin el 1 hay que hacer la 619 sin el 1 si no entendiste es mamando la verga uno al otro al mismo tiempo por si no entendieron cuál es la 619 las plumas del pato son totalmente hidrofóbicas no la hidrofobia en el pleno siglo 21 el agua tiene no no es lo que piensas cómo con algo biológico oh en serio las plumas del pato así de que no güey no te juntas con el agua güey sabes siento que tiene como sida a mí la verdad el agua me da repeluz sí me da repeluz sí güey al ando también al ando la casa sí que ya te bañaste güey no mames eres pato pinche hidrofóbico que se casen el agua el agua como si no quiero sí que el agua se casen entre ellas dice pero no no que me la echen a mí bueno acepta que de repente el agua tiene una moldidita en la nalga esta mugrecita esta mugrita esta mugrita no seas hidrofóbico cabrón también deja que el agua te toque si dirás el agua cuando te estás bañando dice este mugrita este microbio dice lo morimbo este esperma seco este gamorimbo este gamorimbo me lo llevo a ver qué sigue estás negro más negro que nunca carrusel de niños ese niño debe ser de agua yo creo porque se vio bien hidrofóbica es el cirilo es el cirilo es el cirilo sí y María Joaquina que es esta ¿cómo se llama la crisis? se me olvidó Ludvica Paleta la paleta no debe ser de chocolate porque esa pinche niña era mala ¿no? como que era cagada pediátrica era bien guay cagada pediátrica el doctor cagadas pediátricas no seas cagada pediátrica niña vas a pedir un consejo al doctor cagadas pediátricas esa niña lo que pasa es que padece un poco de estreñimiento y su familia no la alimenta más que con puras cosas sanas necesita un pinche consomé de barbacoa un negro un negro no esa niña ahorita rechaza a los negros pero en una despedida de soltera a los 25 en Cali no cagas diferente no no hagas eso no hagas eso no güey eso no güey interracial anal no no de 25 años dije ya de grande ya de grande ahorita ahora de ahorita sí no es pre provincia no es pre provincia pero como costará seri las de dele más negro que nunca buenas tardes María Joaquina ¿qué pasó María Joaquina? ya volué ya llegué así cargando una cargando una caja Con su toalla Como del Whatsapp Las cosas que dicen de niños Se arrepienten En la antigua Grecia Los hombres que no tenían barba Tenían que dejarse penetrar Por los que sí tenían Espérate, ¿qué te pasa, güey? ¿No escuchaste lo de Grecia? ¡No, que de Grecia! Papá, pero tengo papá Barba de carnes Mi barbita de carnes ¿Pero qué pendejo tú? ¿Tienes de griego, pendejo? Si lo hubieran dicho en Zimbabue Es de pendejo, es muy griego Se siente, güey Ya llegó el griego ¿Sabes que los antiguos nicaragüenses? ¿Sabes que los antiguos catrachos? Sí, güey Sí parezco nicaragüense, güey Pero combinado con hindú, güey De esos que hacen la comida Con las manos en la calle, güey No, no seas culero No, no, no Hasta a mí me da asco, güey Hasta a mí ¿Qué? Hasta a mí Yo qué mamada, dije Yo también Hasta a mí Yo también ya me entregué Para que vean que Para todos tengo Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí me da asco Hasta a mí me da asco No, no, no Ya ven que yo camino Arrastrándome, güey Hasta a mí Ya ven que yo camino Y doy pena, güey Hasta a mí me dio asco Es comida, güey A ver, el que sigue El que sigue No sé, güey No sé, güey ¿De dónde lo sacaron? Es que da especulación Si es que va a decir Nada más me dijo puta Estoy cagando así Nada más me dijo Hasta a ti Te das asco, puta Está bien gratuito En la risa se ve Cuando alguien es señorita Y no es señorita Que una mujer siempre debe Reírse con discreción Con decencia Con delicadeza ¿Cómo se debe reír una mujer así? Así ¿Y una pecadora? Se ríe como pecadora, güey Se ríe como pecadora Se ríe como pecadora Todos los dijeron La pecadora Ay, se los dejo ¿Cómo eres de piche corda, la pecadora? ¿Y quién es esa pecadora? La señorita La señorita griega Se ríe pecadora Está bien pendejo Fíjese el puro de pato Oye, está bien rara Esta hora feliz Y la mesa Está bien pendejo Hasta cotorrizando Esta leyenda Es como que le faltó casos ¿No? O sea Nada más vimos videos Esta final del mundial Del 2008 Está bien culera Como que está medio incoherente 2008 no hubo mundial A mí siempre me ha gustado Cagua bonga Claro ¡Cagua bonga! Siempre me ha hecho mucha gracia La expresión De puta madre ¿Eh? ¡De puta madre! Cala, verga ¿Sabes por qué no me gusta el doblaje? Sí, no, ya he entendido No, así es que acude A ti estuve así de Puta madre, güey Cagua bonga, güey Sí, güey ¿Cuánto doblaje te gusta más? Ah, qué personaje me gusta Que también a mí sí me gusta más, güey Es que imagina El ayo silver Del llanero solitario Así de ¡Echinga, puto caballo! Así ¡No mames! ¡Levántate, perro! Y Oye, era un gato así de Che viejo pendejo Hazme caso, cabrón Oye, y entonces con razón Una vez escuché que Tú eras hijo de Cagua bonga Pero en España Algo así ¿No salió? No No, no sé nada No, no, no No, no, no Quería cerrar arriba Ya, ya que cerrar arriba Ya la cagué Sí, te va ¿Qué? Ah, falta uno Ah, bueno, me puedo salvar Andamos preguntando aquí A las personas de la plaza Si alguna vez Se han besado Con alguien de su mismo hecho Ay, soy joto Claro que sí ¿Cómo? No a la hidrofobia No a la hidrofobia Sálvate diciendo Eche el agua a ese puto Eche el agua a ese puto Eche el agua a ese puto No a la hidrofobia Eche el agua a ese puto No a la hidrofobia Caballados Este fue Su programa favorito No va a venir nunca Jaime Jaime Dijimos Dijimos Hay que hacer este programa Y hoy viene Jaime No sale Si chiquen a su padre No voy a hacer así No eres ni negro Ni fruta Ni Errar es de humanos Ándale Ándale Oigan Nos vemos en Guadalajara Este sábado Pasado mañana Sábado 26 de agosto Teatro Galerías 8 y 9 Ciudad Juárez Y Chihuahua Allá nos vemos Se les quiere mucho Gracias por todo Éxito Las dos Bueno Báñate Ya báñate Lo rebane No voy a darle a tapar